Creo que durante la pandemia hemos vivido más de una situación que nos ha colocado a todos un poco entre la espada y la pared, precisamente por esto. Es decir, es la primera vez, desde este punto de vista, con esta magnitud, que se asiste prácticamente al desarrollo de vacunas, a su inicio del uso, con la televisión, todos los medios de comunicación, explicando lo que estaba pasando en prácticamente todo el mundo. Y entonces ahí empezaron a aparecer este tipo de situaciones que comentas, parece ser que ha pasado esto, pero lo están investigando, no se sabe, la bola cada vez es más grande. Y esto yo creo que se reduce a las agencias que tienen que evaluar, primero tienen que tener sistemas de vigilancia que permitan anticiparlo lo antes posible y tener buenos datos para detectar si se está frente a una señal potente o simplemente ruido de fondo. Hacer las análisis o las evaluaciones que toquen de forma rápida, suficientemente sólida, pero rápida, y ser ellas las primeras en dar las indicaciones o la situación y explicar exactamente cómo está. Si no, tendremos información fragmentada, complicada, que luego hay que desmentir y que en algunas situaciones ha condicionado que una parte de la población decida una conducta que es la contraria a la recomendada o al revés. Es decir, esto nos ha pasado durante la COVID en varias ocasiones. Yo creo que es muy importante que las autoridades tengan los sistemas de detección, los puedan evaluar de forma rápida, transparente y comuniquen lo que hay. Que muchas veces es, seguimos investigando, parece que apunta por aquí o ya tenemos una conclusión más o menos clara. No siempre se sabe todo, hay cosas que tardan meses en aclararse y luego, hoy en día, lo sabéis todos, siguen apareciendo análisis y buenos trabajos científicos sobre efectos adversos de vacunas, situaciones de riesgo, etcétera, que se han analizado casi un año después de empezar a utilizar las vacunas. No se puede tener información al día porque la población se puede confundir. O sea, lo que es noticia, seguramente es noticia, pero puede no ayudar después a comprender mejor cuál es el panorama global de una situación que, como todo, tiene diferentes matices y diferentes implicaciones.